¡Gracias! Para entrega Aquí andamos, Inge Grabando para la banda Ya viene Chago en camino, Inge Ya mero llega Vamos a entregar esta combi, raza Que viene desde Nebraska Un saludo a todos los que se están conectando ¿Qué tal? Juan Román, Gaviles Un saludo, Luis Cantú El Inge en Friega Sí, Luis Cantú te dice Inge ¿Qué tal? Saluda a toda la banda Luis Cantú Francisco Martínez Chávez También un saludote Saludo para la raza Dice Luis Cantú ¿De dónde eres Luis? Desde Costa Rica, pura vida Saludo para todos los chicos Todo bien Diego BC Feliz Acuña Desde Paraguay ¿Qué tal? Un saludote Orlando Torres también Rosa, saludote Michelle Vega Saludos Juan Román Gaviles Martínez Un saludo a Inge Te mandan saludos, Inge Es que ya te extrañaban Luis Cantú ¿Pero de dónde eres Luis? Un saludo a Manuel Eduardo También Juan Ramón Gaviles Desde Sinaloa Miguel Ramírez También un saludo Eduardo Araiza Desde Ensenada, Baja California Ahí es donde arrancan La baja mil De Argentina Dice Carlos Anselmi Inge, bueno Vamos a empezar Ya se juntó algo de bandita No te quiero Vamos a platicar con el Inge Tantito, raza Y ahorita les mandamos Los saludos a toda la banda No te quedo presionado mucho Inge, la verdad No creas que es presión Yo sé que a nadie le gusta Jalar bajo presión Pero Ya menos terminamos Inge O todavía nos falta Porque Ya no va a ser eso Porque De última hora Falta hacer pruebas Si, falta probar y todo De última hora De la última hora De acomodar todo el cableado Todo A última hora Nos pidió el señor Chago Raza Ya venía por él Y nos dijo Que si podíamos Instalarle Un sonidito A la bucecita Y pues Tú Inge Te aventaste Pero con doble ampli Si Dos amplificadores Dos amplificadores Uno para las voces Y otro para el bajo Para el bajo Y bajo Este es Kicker Kicker De 10 Kicker de 10 Y que nos falta Inge Para O sea No te quiero presionar mucho Pero ya viene la Ya viene la A ver Deja abrir la llave Raza Para hacer la prueba Del sonido Ya es casi Lo último Para entregársela A Chagú Un saludote A Nicaragua También A Querétaro José Luis Chávez A ver Ahí le abrimos la llave Ahí está Ahí está Desde Linares Lares Puerto Rico También un saludote Del Río Colorado San Ruiz Río Colorado Ahí está Ahí está la llave Raza Vamos a ver Si jala El sonido A los que están Conectando Raza Estamos Ahí está Ahí se han explotado 12 mil pedacitos Ahí está Estamos en los últimos Aquí el Inge Nos hizo el favor De conectar El sonidito De la combi Que nos lo pidió A última hora El señor Chago Tienen que descargar Ah mira Dice Dani Saba Tienes que descargar La aplicación Del Ampli Jensen Ok Dani Esa la va a bajar Si Pero Pero ojalá Si o no Pues ahí ya se oye No explotamos Si no te voy a decir No más Esto es lo básico Si ahorita es lo básico Esta es la primer Prendida de prueba Pero No era el menú Odio Ahí están Parejos Ahí están ceros Bueno habrá otra canción Que se oiga más El asunto Inge Pues se oye Salve a todos Los que contribuyen Muchas gracias Fernando Rivera Por tus comentarios A los que contribuyen Estaba aquí para hacerle la entrega Al señor Chago Santiago Que viene desde Nebraska A los que se acaban de comunicar Raza Nos pidió de última hora Un sonidito Algo tranquilito Y aquí él dice Que nos está diciendo El favor de De conectarlo Un saludo de Veracruz A Berto S. Carranza También un saludo a toda la banda Osmar Moreno De Veracruz Luis Alejandro Un saludo Gracias Luis Alejandro Benjamín Hernández De Guadalajara Ahí está Pero sabes que en que Se oye Se oye Se oye medio feo A ver No hay otra canción Las que estaban hace rato Se oye medio feo A ver Dijo que no Que ellos la acomodaron allá Ellos van a acomodar La bocina Un guapango Dice Una cumbia Dicen Pues se oye Se oye Pues se oye bien gacho Tengo unos botecitos Mande Allá arriba Tengo unos botecitos A ver Pero Como Estos de que Para que son Y que estos Son de Pero estos son para Para almacenar La Estos son para Backing power Esto es para Comienje Yo creo que soy Bien feo O sea que tiene que ver La Para que vayas viendo Ah No son cuatro Es el bajo Estamos improvisando Raza Porque el señor Chago Nos dijo Que las va a poner Oye la diferencia Saludos Saludos a toda la banda Una combi Para acordarte Cuando eran de la ruta Si Como cambio el ruido Con las Con la Con los bajos Este está jalando Si El motor rojo Gustavo Hidalgo Se fue a rectificadora Gustavo El cigüeñal Y el bloc Nomás van a hacerle Una revisión A ver si no se lastimó Ahorita está Allá en rectificación Aquí estamos poniendo Los bajitos Saludos a Gustavo Hay algo Desde Tennessee Toby Colón También El municipio De Neuzahuancollo A ver Ahí se oye Ándale Ya Ya cambió Ya cambió Raza Ya cambió El ruidote Laura Belde De nuevo Un saludote A toda la banda Ya estamos Ya estamos En los últimos detalles Para la entrega Chago nos dijo A los que se están conectando Chago nos dijo Que él iba a ponerlas En algún lugar Ahí se oye bien Falta Pero ¿A qué se refería Angel Amigo que dijo Que había que Que había que Bajar la aplicación Para el Jensen Pero es un intro Que las baje El mejor Pero ¿Qué ¿Qué significa? Para poder Moverle los amplificadores Que no traen controles Externos Ah Ah Ok Ok Como los anteriores Que traían los perillitos Para darle El ar Para darle Más power Menos power Ah Ok Ok Como actualizar El amplificador Ah Ok 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 Eso le va a querer Para no meterme yo Y luego Que es mejor Ya que lo haga Que lo haga Pues ya estamos Ya casi casi listos Todavía le falta Chago como unas Cuatro o cinco horas Para llegar Ahí nos mandó La ubicación Te mandó la ubicación De hace rato A comer Ahí en el buque ¿Cuánto falta para que? No, ya no tarda Ya no tarda Ah, la torre Bueno Una revisión de última hora Dije Yo ya revisé el motor Ya lo manejé Nomás sabes que Me está diciendo Una tapa Una copa Que le falta La tapita De aquel lado Es que le mandamos Un video a Chago Raza Cuando la sacamos A manejar ahorita Y le mandamos Esta es la que Me estaba pidiendo Le mandamos el video Donde le dimos La vuelta Le armamos Un motor De mil quinientos Que es el que trae Original esta combi Le pusimos un motor Mil seis cuarenta y uno Ándale Y le mandamos el video Se va a caer Hay que poner los clips No, entonces Ahorita se la guardamos Nomás que sepa Que aquí estaba Ok, ya nomás Ah, también nos pidió Tapicería Raza A este le llaman A esta tapicería Le dicen Vinipiel Es de vinil Pero parece Parece piel Pues ya está casi En lo último De Hollister, California También de Tapaluca Un saludo Ay, disculpe Que se nos va Uno que otro Saludito Estamos ya en los últimos Detalles para entregar Esta combi Nomás sabes que Inge Si no hay mucha molestia Revisar nomás No, no desconfío Del cable Tú hiciste todo El cableado Nomás checar Luces, direccionales Ya lo último Porque dice que quiere Que jale todo ¿Se podrá? Vamos a ver Vamos a checar Ya lo último Porque andaba Muy deficiente De su cableado Vamos a ver Mande El cableado No estaba No estaba tan dañado O sea No estaba tan calcinado Ok Lo que tenía Es que tenía Cortecitos Cortecitos Falsos Falsos contactos Y todo eso Que le habían añadido Y quitado Y quitado Ah, ok, ok Todo eso Fue lo que corregiste Ah, pero si le cambiaste Alambrado Como quiera Ah, ok, ok Todo el cableado Lo único que no va a calar Es el ingeniero del vidrio El de la De la De la calefacción del vidrio Ok A ver Las luces de interiores Ahí está arrasada Luz interior Ahí está Con la puerta Con la puerta Se abre La de atrás La de atrás Ah, quedó con el Swiss Ok Ahí está Ahí prende apaga Ahí está La luz de atrás Ok Y eso cierra con la llave Para que en caso De que se te olvide Cuando tú picas la llave Se apaga Ok Y esta va a prender Al abrir la puerta Como todo carro Bueno, eso Eso está bien Pero me interesa a mí Más que todo Lo que es luces Aquí es que revisan Todo, todo A ver Prasa Que se está conectando Estamos con los últimos Detalles de la combi Porque ya viene Chago Hay cuartos Ah, direccional De un lado La de otro lado Ahí está Cuartos Ahí están los cuartos Luces Ahí está Cambio Ahí se cambia luz Ahí está Cambio luz Ah, hasta el claxon Está bien ¿Y qué? Ahí el claxon Ahí está Ok Ahora nomás La parte de atrás Nomás Vamos a ver Ya lo de atrás Lo único que no pudo Echar anda el Inge Fue este Para que se caliente Cuando se empaña Porque este ya está Todo roto Ya no se pudo Aunque sacó el Inge El cableado Pero no se pudo Vamos a ver atrás Ahí están Cuartos Ahí está Direccional de un lado De otro Cuartos Stop Ahí está Stop Ahí está A ver Vamos a ver Si es cierto Que el Inge Que no me A ver Reversa Inge Eh Cácaro No hay reversa Garantía Todavía ni le entregamos Si no prende los focos De reversa ¿Y qué? A ver ¿Qué pedo? No es que no No estén funcionando Pues no están funcionando Ok Ahorita van a funcionar Bueno, ¿por qué? Porque desconecté la bobina Para estar trabajando Con la llave abierta Y no quemar la bobina Disulor Ah, ok, ok Ya, ya, ya Ya entendí No había Ya sabía yo Que era algo así No creas que Desconfíe de ti Nunca A ver No, ahí está Ahí está Reversa Ahí raza Mientras el Inge Jaló Con la Con todo lo demás Tuvo que desconectar La bobina Para no quemarnos Cuando estén así Con la llave abierta Se desconecta La bobina Aquí está el fusible De la reversa Nos falta, claro Nos falta como Harto del cableado ¿Verdad? A ver, pero Ahí está directo A ver, quita de la reversa A ver si se apagan Saludos El bulbo El bulbo dice Iván Curin Hombre, era la pura Ahí está Ahí, otra de reversa Ahí está Ahora sí ¿Qué más? Pues ya no hay más Que detallarle Saludos al Inge También, muchas gracias Miguel Rubalcaba No Inge Yo sabía que lo ibas a hacer ¿A poco crees que desconfíe? En ningún momento Inge No, no Bueno, tantitito No, ahí está ya listo Vale Nomás poquito No, pues ya quedó Arrasada Nomás ahorita nos va a faltar Acomodar todo Todo el cableado Ponérselo bien Tenemos todavía una hora Dos horas para Acomodar el asiento Y el Él va a acomodar las bocinas Donde él quiera, ¿verdad? Y si están jalando Las cuatro Inge Aquí está el otro bajo No, ese es el voce Ah, son voces El bajo ahí está Abajo del cable Sí Ahí está Inge No, pues ya Ya nosotros de motor Ya la manejamos Raza Ya la tuvimos dos horas jalando De hecho Ya le cambiamos el aceite Dos O sea La primera vez Que se armó Y luego le cambiamos el La desconecto A ver Vamos a desconectar Otra de la bobina No sé qué pruebas Quiere hacer el Inge Desconectamos el cable De bobina Ahí porque está La llave puesta Raza Ah, y les comentábamos Ya le hicimos Dos cambios de aceite Y ya recalibramos Puntería Ya calibramos punterías Tres veces Entonces prácticamente Ya trabajó Estuvo para Trabajando El asentamiento Que les hemos dicho siempre Más una hora y media Dos que la movimos Yo creo que ya va a estar lista Para Ya va a estar lista No creo Seguramente está lista Para aquí quitar la La bobina Para no pa'er la música Ah, para no pa'er la música Ahí está Ahí está Bailar Ahí está Estas son las satisfacciones Estas son las satisfacciones Eduardo Serrano Muchas gracias Estas son las satisfacciones Que le da a uno Como mecánico El esfuerzo Que Que hacemos Y quisiéramos ver la cara Se desestedería mucho El video Esperando a que A que llegue el señor Chago Para ver Para ver su reacción Pero Vamos a ver si podemos Grabarlo Ahorita decían Que cumbias O O cuatro Miguel Sabara Un saludo A toda la banda Disculpe que se nos va la Se nos va la Muchas gracias Eduardo Serrano Por tus comentarios Se nos va Nos Si así es Pérez Ramos Actitudes Domingos Sacar los pendientes Lo que pasa Es un detalle Fíjense Les voy a platicar Como queda En otro video El señor Santiago Vino hace como Dos o tres meses No, si se oye bien A los que sacaban De conectar Raza El Chago Nos dijo Que él va a poner Las bocinas En su lugar Nomás nos dijo Dejen en los cables Largos Esos son nomás Para Hoy nomás Esos son nomás Para aprender ¿Qué tal Sigi? Un saludo a Sigi Un saludo a esta Culiacán Muchas gracias Por sus comentarios Un saludo a Sigi ¿Cómo estamos por allá? ¿Qué tal de calor? Acá todo lo que da el calor Ah, les decía Raza Hace como Dos o tres meses Al rato Que llegue el Chago Él nos va a confirmar Nos trajo un bochito Para traer A los babies Los cables laterales Traía mucha falla Y ya saben Lo que es el El bypass Ya le hicimos El trabajito Del bypass Y nos dejó esta combi Pero fíjense Cómo huele el tiempo Raza Dijo Quiero restauración No más pintura No Pero motor Suspensión Frenos Cambio de aceite A la transmisión Los hules De las flechas Valeros Todo Y eléctrico También Que Rodrigo Nos ayudó Tapicería Todo Y me dice Pero hay una cosa Javier Que yo cumplo años Y nos dijo la fecha Y eran Dos o tres meses Quedará Y dije Fácil Fácil Que queda Y él cumplió años El día 20 Ayer Y pues le fallamos Por un día Raza Le fallamos Se lo veíamos Que iba a haber entregado Ayer mismo Pero no se pudo Nos estuvo insistiendo Bastante Pero bueno No tanto Hasta eso No crean Que nos presionó Más bien Nos presionamos Nosotros Porque le habíamos prometido Que el día De su cumpleaños Se la dábamos Y pues le fallamos Por un día Ni hablar Era ayer Él sí iba a venir Desde donde viene De Nebraska Iba a salir el jueves Manejar jueves Viernes Y el sábado Estar aquí Le dije No sabes que Chago Por más esfuerzo Que hicimos No pudimos entregártelo El sábado Pero ya ahorita Ya está casi listo Para entrega Aparte que nos pidió El sonido De última hora Y la tapicería Saludote a la banda De Querétaro Miguel También Disculpe que se me dan Los saludos Raza Porque estaba platicando Y estamos Estamos aquí Alejandro Basaldúa Un saludote también A los que se están Conectando Raza Estamos en los últimos Detalles De esta Preciosa Combi No tengo la certeza Si es modelo 69 O modelo 70 O ya quedó Lo que es todo El cableado Motor Los que se acaban De conectar Ahorita probamos Todo Direccionales Reversa Lo único Que no pudimos Echar a andar Fueron estos Que viene siendo El Este es la calefacción Ese no pudimos Digo no es la calefacción Es para Cuando se empaña El vidrio Ese si fue Prácticamente imposible Echar a andar Pero fuera de eso Ya jaló todo No les enseñé Los cuartitos Estos Pero también Prenden Los de atrás Si prenden Los de adelante Son nomás de vista Estos Pero los de acá Si jalan Estos si Eso es lo que les digo Que son de De vista La banda Qué bueno que están Aquí con nosotros Hoy en domingo Luis Alejandro Anda por ahí Alejandro Se fue a dar la vuelta Se fue a dar la vuelta Ella no vive aquí Con nosotros Ella vive en otro Departamento Aquí a Cuatro Como a una hora De aquí Entonces ahorita Anda ya en sus En sus ocupaciones Hoy domingo Vamos a Vamos a tratar De De Subir el motor Del bochito Del beige Entre semana Van a ver Les vamos a pasar El video en vivo Subiendo el motor Esas combis Había muchas unidades En Cuernavaca Morelos En Socoxtla Y en Puente Un saludote Un saludote Si desde Rigo Álvarez Desde San Luis Potosí Combis Potosinas Nibi Loredo Un saludote Nibi Como ven Esta Esta hermosura De combi Jaime Figurales De Nueva York También Piñón Snow De Tepeji Del Río En Hidalgo Allá a un lado Del San Juan Del Río Querétano Es Querétaro Tepeji Del Río Ahí que nos salimos Por San Juan Del Río Ahí en vez de ir Para el DF Nos salimos Ahí por Rumo a Calpulalpan Ahí en la salidita Antes de Juan Betacur Mientras Mientras Mucha gracias por tu comentario Juan Betacur Mientras Dios nos dé Vida y salud Vamos a seguirle echando Ganas Para complacer A todos nuestros clientes Ya estamos viejitos Ya tenemos 58 años Pero Todavía nos queda Bastante energía Para Seguir Seguir con las Con las unidades Y pues descansamos En la noche Y cuando Para descansar Ya va a ser allá Ya saben dónde Tres metros Bajo tierra Ahí si vamos a descansar Todo lo que sea Ahorita todavía Todo muy bien Que tal Javier Zahir López Buitrón Un saludote Un saludote Javier Zahir ¿De dónde eres? Desde Santiago Novo León Julio César Aguirre Santiago Novo León El Terán ¿Cómo se llama? El que está ahí Donde está el señor Covarrubias Se me fue ahorita El nombre del pueblito El señor Covarrubias Pegadito allá Santiago Novo León El Álamo El Álamo No Es adelantito Sí Claro que sí Luis Deja en la carrera Claro que va a ser Ya estamos en eso Y está bonita la Veracruz también Y está Aldo Manuel Sánchez Mora Un saludote Hasta Ixtac Veracruz Y allá habrá tiempo De descansar Más delante Ahorita estamos Complaciendo a nuestros clientes Ya está el Inge Con los últimos detalles El motor ya no hay Prácticamente Ya no hay nada que hacerle Ya está puesto a tiempo Ya está carburado Ya está sentado Ya cambiamos Les digo ahorita Aceite dos veces Ya ha calizado punterías No pues Ojalá No sé si venga Bueno tiene que venir Como es muy retirado Lo más seguro es que va a venir Con un remolque O con una trailer Como le llaman aquí Con un remolque Porque pues sí son Muchísimas horas Pero vamos a tratar De decirle al señor Chago Si viene con un compañero Que se la trate de manejar De perdido Unas cuatro o cinco horas Va al norte Va hasta ya casi Casi frontera con Canadá Faltan cuatro horas Para llegar a Canadá Entonces sí está muy 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 retirado Nosotros estamos en Houston, Texas Que es el mero sur De Estados Unidos Prácticamente tiene que cruzar Todo de Estados Unidos Que de largo Es el doble de la república Más o menos Está muy muy lejos Entonces Pero vamos a tratar De decirle Lo que hacemos Con varios clientes Que vienen de muy retirado Le decimos que lo muevan Una vez que lo trajeron También otro de Kansas Un carmanguía Venía con su remolque El cliente Y le dije Mira vamos a hacer una cosa O sea está bien Subele al remolque Yo sé que vas muy retirado Pero que te parece Si lo manejas Dale Dale No sé Unas tres Cuatro horas De aquí De perdido a Dallas Para De aquí a ahí Tenemos tiempo Porque somos humanos Raza Tenemos derecho A equivocarnos Aunque Aunque nos dejamos caer Con todas nuestras ganas En estos carros Pues son modelos Son modelos antiguos Entonces Algo se nos puede pasar De diez carros Que entregamos Hay uno Un carrito Oye Una direccionalita Ah No checamos los Los wiper jalan Inge Faltó checar Inge No checamos los Limpia brisas No Pero necesitamos las plumas Ah Ah Necesitamos las plumas Ok Ah Ah ok Pero Pero si Ok Pero si Ah si Porque también trae Vídeo nuevo Raza También le cambiamos El vídeo Porque el otro Estaba estrellado Ah Les comentaba Raza A veces entregamos Carros Pues son carros Que están muchos años Parados Esta unidad No sé cuántos años Estuvo parada Aunque chequemos Líneas Cambiamos tanque Gasolera Algo Algo Le va a salir Si fallan los nuevos Imagínense esto Raza Entonces Nosotros le decimos A los clientes En estos casos Le decimos que la muevan Unas tres horas De aquí O sea dale Dale unas tres horas Por si sale algún detallito De aquí a tres horas Pues está relativamente cerca Ya sea para ir a auxiliarlo O para que la vuelva a traer No nos ha tocado Gracias a Dios No nos ha tocado ese detalle Nos tocó una vez Un detalle Con una unidad Que iba a Ayuta Igual La movió el cliente Tres horas Era un Escuare 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 ¿Cuál es el tipo 3? ¿Cómo se llama el tipo 3? Escuare Váquer O Escuare Váquer ¿Cuál es el? Váquer No sé qué Que es como la Brasilia de México Fashback Una madre de esas Si una madre Es que también es Esboche Es como la Brasilia Fashback Bueno era uno Termina en Váquer Termina No esa es la larga Es como una Brasilia Bueno esa madre Al tipo 3 Entregamos una de esas razas Iba hasta Utah Igual le dije al cliente Maneja las 3 horas La manejo 3 horas Y luego ya Después de 3 horas La subió a la atrás Y me dice Todo bien Javier Ok Ya aguanto las 3 horas Y llegando allá Pasó un detalle Cuando la baja La unidad del remolque Se empezó a apagar La prendía y se apagaba La prendía y se apagaba Igual Era un lugar muy retirado Entonces Ya por videollamada Casi siempre Cuando salen así detallitos Por videollamada Las arreglamos Resulta que se tapó La spray de baja Ya saben cuál La de siempre Esta la Esa que siempre les digo La de aquí de un ladito Ahí tengo el dedo Esa le dije Quítale la Quítale la sprayita Soprale Ponle Y ya quedó En ese caso Nos fue Relativamente bien En otra unidad Que entregamos Para Austin Ahí que de hecho Todavía traemos ese pendiente Con Con el cliente Estamos en pláticas con él Igual La manejamos Todo bien La manejamos aquí Como Austin Está aquí 3 horas Entonces Más que todo La manejamos aquí Y se lo llevó Llegó muy bien Toda la unidad Pero me dijo Que en el camino Le votó la cuarta O sea Metí a cuarta Y luego Pum En 3 horas Me comenta Que se la votó Como 3 o 4 ocasiones Entonces Pues con que la vote Una vez Ya está mal No importa Que le haya votado 3 o 10 veces Me dice Me votó la cuarta Chihuahua Bueno entonces Ya estamos con él En pláticas Para armarle otra transmisión Y mientras Me dice Como quiera Ahorita quiero disfrutar Mi carro Está moviéndose Ahí en Austin Está paseándose en él Mientras Le estamos Para que no pierda Mucho tiempo En traer el bocho Y volver a armar La transmisión Lo que estamos haciendo Es armando otra transmisión Para que ya cuando Este lista Ya no más llegue Y hacer el cambio A ver si se puede En un mismo día Ojalá y se pueda El mismo día Y llegar Esa es otra De las De las poquitas garantías Que hemos tenido Pero Pues somos humanos O sea Es imposible Dice alguien Preocúpate Cuando nunca te equivoques Porque eso significa Que no eres humano Bueno entonces Tenemos errores Aunque nos dejamos caer Ha habido varios Varios detallitos En otra Otra unidad No me acuerdo Me quiero acordar De otro detallito Que tuvimos Con una Ah si me acuerdo Una unidad Esa también Esa iba No me acuerdo Para donde iba Esa unidad Ya estaba toda lista Para entrega Igual Era un bochito Ya está listo Ya está listo Ya el cliente A él no lo conocía En persona Nomás nos conocimos Por teléfono Mandó un transporte Por su bochito Nomás que Se nos había olvidado Hacerle el cambio De aceite A la transmisión Ya le habíamos hecho Todo A esto ya se lo hicimos Y el día Que venía en camino El transporte Le cambiamos el aceite A la transmisión Lo bajamos Ahora si ya listo Pues resulta Un grave error De parte de su servidor Un descuido Que pues hay que reconocerlo Y no me da vergüenza Reconocer los errores Ahí se nos Pues se nos pasó O sea No hay ninguna otra palabra A la hora de ponerle El aceite nuevo Pues lo pusimos Lo subimos a remolque Llegó allá Un charcote de aceite De un lado Resulta que Traía rotas Las botas De la transmisión Se había roto La de un lado Y No se veía Porque no traía aceite Antes Le hicimos el cambio De aceite Y empezó a tirar Y Chihuahua Y ahí sí Hubo ahí un comentario Con el cliente Llegamos a un acuerdo Como quiera Y se arregló la bota Porque sí Por más que revisamos Y revisamos Y revisamos Las unidades Gracias a Dios Siempre hemos dicho Y lo vamos a repetir Mil veces Las veces que sea necesario Estoy muy agradecido Con la comunidad Bochera Con la familia Bochera Todos los que son Bien comprensibles Hay uno que otro Ahí más o menos Un poquito más Más exigente Que otro Pero casi todos Se entienden Siempre Cuando los entregamos Y van muy retirados De aquí Hasta ahorita Todos los que han ido Retirados de aquí Y de todos esos Que a uno de ellos Le ha salido una falla La hemos podido arreglar Por videollamada Le digo En la noche Con toda la paciencia Del mundo De hecho Ayer precisamente Ayer con el señor Moy Allá de Chicago Ayer estoy Ayer Ayer o antier No me acuerdo Le entregamos el bocho Hace varios meses Y empezó a batallar Con el carburador Pero él trae un central Un MP central Es un motor Si se acuerda Un bocho guindo Precioso el bocho Que le quitamos los laterales Y empezó Con problemas Del carburador Señor Javier El carro andaba bien Pero mire Y le digo Mira te voy a pedir Bastante paciencia Moy Y Paciencia tú Y paciencia yo Y lo arreglamos Porque lo arreglamos Ahí fue una lástima Raza Que estaba yo hablando Con él por videollamada Y que alguien Hubiera estado grabando Para que vieran Resulta que El carburador Traía una fallita Una esprea Que se tapó Las de baja Pero Como le falló El carburador A otra persona Que estaba allá También Le quiso echar la mano Y le movió Al flotador Y luego Pero la falla Era la esprea de baja Que el bocho Se apagaba Entonces le movió Al flotador Y luego se empezó A flotar Y luego se está flotando Vamos a acelerarle Y lo vamos a cambiar De una fallita pequeña Se convirtió En una falla grande Afortunadamente Y con paciencia Creo que no Fue una llamada Como de unos A ver si Moe Si estás aquí Moe Platícanos más o menos Fue una llamada Como unos 45 minutos En 45 minutos Por videollamada Yo agarré un carburador De hecho por aquí Lo tengo Aquí está Para que vean Que no son mentiras Ay se me cayó Yo agarré este carburador Y yo con el carburador Aquí le empecé a decir Quita estas dos Hace esto Haz lo otro El nivel del carburador Estaba muy movido Este carburador Ya no sirve Es basura Y le empecé a explicar Él traía el carburador Así Así Estaba pegando El flotador aquí Entonces le digo No ahí se te está flotando Vence esta laminita Que está acá Para que el carburador Te quede el flotador derecho Ya arregló eso Ok ya Pero se sigue Se sigue apagando Espera A ver Fallas técnicas A ver Le piqué mal Le piqué chingado Ay discúlpeme Le estaba picado Porque estaba con una mano Este Y ya después Ya se dejó de flotar Pero se siguió apagando Y unos vinieron por acá Y luego se seguía apagando Resulta que también La habían movido A estas espladas de carburación Y también a las de acelerar En total Todo el rollo Para decirle raza Que lo pudimos arreglar Entonces Esperemos Eso nos ha pasado Es un margen muy pequeño Es un margen muy pequeño Pero existe ese margen Siempre Entonces se platica Con los clientes Este otro bocho Nosotros somos humanos Nosotros somos humanos Los fierros Los automóviles Son antiguos Igual este El señor Eduardo Este lo vamos a armar En 1915 Ya está al 40% Armado el motor Este es el que les vamos a enseñar El proceso raza Este nos lo trajeron Del valle Del valle Cabezotas Cabezotas Miren les voy a enseñar Los pistones Cabezas Panchito No el cliente No escatimó en costos Con los fierros Estos son los motores raza Que nos da gusto armarlo Como va a ser todo Todo nuevo Va a ser todo nuevo Son motores Que dices tú Diosito me bendijo Con un trabajo Que disfruto haciéndolo Lo estoy armando Y aparte cobro Pues que a toda madre Este van a ver Te vamos a enseñar De hecho Ese es el motor Que estamos aquí Abriendo Lo que estuvieron ayer Con nosotros Es este Pistón 90.5 Con Con cigüeñalote Y bielotas No, no, no Va a ser una chulada Ese Ah, miren Es más Les quería enseñar Lo que pasó Con este carrito Precisamente De hecho Me voy a comunicar Con el cliente Este carrito Me dicen Todo está bien Nomás Nomás Lo del motor Y chequen Lo siguiente raza Donde lo levantamos Miren Ahí hay aceite Del valero Y ahí está el aceite También Este Aquí está Miren Aquí está Porque vean Que no son mentiras Ahí viene Del carrito Esta unidad No tiraba aceite Andaba muy bien Me comenta el cliente Porque me dice Todo está bien Javier De hecho Se ve que trae Cableado nuevo También De hecho Este carro Llegó funcionando No crean Que Bueno Llegó en remorque Pero lo bajamos Lo pendimos funcionando Todo está bien Pero fíjense De cómo salió De cómo salió La fuguita De aceite Afortunadamente Acá está Digo afortunadamente De que le salió Aquí en el taller La fuga Porque Qué tal Si no nos damos cuenta Y él nos dice Hace una revisión completa Ponemos motor Lo volvemos a bajar Y empieza el tiradero Pues no que revisaste Todo Javier Entonces Ese tipo de detallitos Hay ocasiones En las que se nos Se nos van Se nos van Los de este bolsito También ya está Casi casi listo Para entrega Nomás faltan Uno Que otro Detallito Así la va a subir Disculpe Que me tardé mucho En mandar los saludos Para echarle el rollo Pero Alguna pregunta Raza eléctrica Aproveche que está ahorita El ingeniero aquí Que anda de buenas Cinco Cinco Pregunta rápido Uno Pregunta eléctrica No Por cierto Inge Ya le voy a bajar Cállito el rayo Nomás Le voy a bajar A ver si A ver si ahorita Está viendo El seguidor Una pregunta Que me hizo ahorita Inge Que le dije Que me iba a esperar Que terminaras A ver le voy a bajar Le voy a bajar Tadito la parada Born to be alive Nacido para estar vivo Patrick Hernández Patrick Hernández Born to be alive Raza Nacido para estar Esa es la música No es hispano No no es hispano Y se llama Patrick Hernández Español man Ahí está mire Patrick Hernández Este Es la música que oímos Los viejitos Los de nuestra generación Inge Si son detalles Si Diego Alberto Son detalles Que por más que Como les digo Está pequeño al margen Pero si ha habido Si ha habido Ah Ok bueno Si ande Vas por un cierrito Ok Va al inge Por un Ah pero no tiene Ah está en la camioneta Yo creí que iba a ser A la tienda No pues le gusta estar Aquí en el medio Del chisme Lobo Le gusta que onda La pelota La pelota Vamos a jugar Acá está A Lobo le gusta Jugar con la pelota Le encanta Le encanta Le encanta Les comentaba Si son detalles Saludos Sur de Carolina He visto varios videos Que ha subido Y me gusta bastante Como revive Esos motores Muchas gracias Riego al veres Motores que parece Que ya no tienen remedio Yo lo tengo 8 Pero no pierdo La esperanza De tener uno Claro que si Aquí en Tennessee Casi no hay Muchos Fíjate Nos han traído Carritos de Tennessee Casi no hay muchos Fíjate que estaba Platicando En la mañana Que fuimos a Fuimos a comer Estaba platicado Con otro cliente Que entregamos el carro Ese en realidad Se lo entregamos Desde ayer Pero como también Iba retirado Me dijo Sabes que Javier Me voy a quedar Aquí en un hotel Y bueno Vamos a almorzar Mañana Y fuimos a la mañana A almorzar A mi me admira Mucho Raza Y por eso le digo Que felicidades A toda la comunidad Bochera Comunidad Familia Banda Como le quieran llamar Los bochos Son los pocos carros Que le llaman La atención Pero a todo el mundo O sea Nosotros tenemos Clientes Raza Desde jovencitos De 16, 17 años Hasta Hasta veteranos Como 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 Hasta Veteranos Raza Si de hecho Es más No es si darles Una primicia Ah ya se va a sentar El Inge Va a tener tiempo Para las preguntas Eléctricas Raza Este Les iba a comentar Algo que pasó Ayer Me habló El amigo de Chava Del bochito De Chava De Chavita Chavita Bueno Un amigo Me habló Que le armamos Un motor Me va a sentar Raza Para echar el chisme Este Me habló Ay Como se llama Ay se me fue el nombre Ay discúpame Este Un señor Americano O sea Bolillo le decimos O anglosajón Ya está grande el señor Y ya Ya está en lo último De Y el señor Dice que Así como a todos Antes de que te manden Llamar Dice Que queremos ver al hijo La sobrina O algo Dice Yo quiero ver mi bocho Prendido Entonces me dice Ay aquí traigo el nombre Disculpa Se me olvidó tu nombre Dice yo le tengo una persona Y ayer Le estuvimos hablando Con el señor Por la voz Y se oye Que está acá Se dice Yo no más quiero Escuchar mi bocho Prendido Pero es un 58 Motor 1200 Y le dije Yo lo rápido Es ponerle un motor 1600 Cambiar transmisión No El señor quiere Que esté el mismo Número de serie De la O sea Que machee Como dicen aquí Que el número de serie Del blog Sea el mismo De la factura Entonces le digo Que me la puse Un poquito difícil Porque es un motor 1200 Que tiene más de 30 años Parado ese bocho Y Y no sé cuánto tiempo No sé dónde lo tendrá La edad Porque fue por teléfono Si está en un garaje Pues ojalá Bueno pues vamos a ver Si porque yo Yo como no tengo idea Entonces Porque hay que revisarle Todo Frenos El señor lo quiere Escuchar Y no sabemos Cuántos días quedan O cuántos meses Entonces A lo que iba a arrasar Me desvié de la plática Si me desvié Ese si es urgente Ese es otro tipo de urgencia Este era urgente Porque el señor Cumplía años Aquel es urgente Porque el cliente Batalló Este también es urgente Porque ya tengo mucho con él Aquel también es urgente Porque ya quieren Llevar a la playa Todos surgen Todos surgen Todos los bochos Pero yo creo Pero yo creo que en el caso Del señor este Si es una urgencia Muy especial Porque quiere Antes de Antes de irse Con el señor Quiere Quiere escuchar Si quiere escuchar Su Su motorcito Funcionando Ojalá Ojalá Ahí podamos Ahora si A ver La pregunta Te decía Me comento un cliente Bueno un seguidor Ahorita que Porque estaba contestando Las preguntas Mientras estabas Tú con lo eléctrico Estaba contestando A los que yo podía Me dice que Se le cayó El cable Del hogador Este Este del Cargurador Este del Este del hogador Traía la terminal Floja Se le cayó Pegó aquí Hizo corto Hizo corto Obviamente Se quemó el cable Se quemó todo Dice que empezó Le era quemado Pero allá adelante En los fusibles Entonces dice Que ya reemplazó Ese cable Pero sigue Como si no trajera Pila Y se le abrió Haz de cuenta Que no hay pila Que habrá Deja Deja de jugar Es que este es el chiquillo Raza Este acaba de llegar Y es muy juguetón El lobo es más serio La chabela también es seria Ya Ahorita jugamos Ah entonces ¿Por dónde crees Que sea Inge La Bronca? Ahí en el tablero En el tablero El cable Que viene para Alimentarlo Viene de la inición Directamente Dice que es el segundo fusible De aquí para allá De acá para acá Son de inición Ok son de inición Los primeros dos Salados De la cadena Quítate por favor Quítate por favor A ver Déjame le hablo a la patrona Espérame No está Ay se fue la patrona Para que Para que Vájate para allá Ahora si Es que está buscando Con quien jugar El perrito raza Está chiquito Pero Está grandote De tamaño Pero está chiquito De edad Hay que lo entretenga Entretenlo un ratito Chabela Entretenlo Ahí lo dije Sí Sí Este cable Viene de la inición Sí Entonces Hay que revisar En el tablero Donde Que lo desconecte Y si ya no se calientan El problema va a estar Del tablero Para acá Del tablero Hacia acá Ok Ok El aceite Y de la calma Ok Entonces para que Ojalá hayas visto Amigo Hayas escuchado El problemita Un tablero Azul Y un verde Verde Sí Verde Verde Ok 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 Ojalá Haya contestado Tu pregunta Pablo Terán Saludos Para él Si Bonarviso Mi hermanita Nos vemos En el Vintage De Tampico Muchas gracias Pablo Un saludote Saludote Y voy Ya contestó Alejandro Tejada Saludos Él si Bonarviso Le respondió A Pablo Saludos Para vernos A ver Que le contestó A mi hermanita Claro Fuga Le contestó A mi hermanita Más prendida No se puede Más prendida Y vas a dar cuenta Que te dicen Al fin Arviso Cómo no va a ser Bochera de corazón Ah Yo creo que le comentaba Que el bocho Tengo clientes Desde 16 años Hasta 90 años Hombres Mujeres Niños Casados Solteras Divorciadas De todo Y le decía Al cliente Pues Él trae una Dodge Diesel Bien bonita La camioneta Pero a quien le gusta La Dodge Diesel Pues alguien que se dedica A la construcción Atiende A ti A la que se dedica A la construcción Sí Ok Se dedican a la construcción A ellos les gusta la Dodge Pero hay otros Que les gusta la Ford Hay otros que les gusta la Chevy Depende para lo que lo van a usar En cambio El bocho Le gusta A todos O sea No hay Una Dodge Ya sabemos Que es Yo tengo varios Que también dicen lo mismo No hombre Hay 10 bocheros de corazón No hombre Fede el bochero de corazón No Le decía yo Al cliente Una Dodge Una 2 Diesel No me dices una 2 Diesel Y te digo yo El vato tiene arriba De 35 40 años Se dedica a la construcción Para el trabajo Ok Una Chevy Con motor LS Le hizo el swap Al vato le encanta Andar en el track Si andale Si andale También Y que trae una Ford No pues el vato es finito Es acá fresito O sea Depende el carro Ya sabes que persona es Pero si te dicen Trae un bocho Ahí no puedo decir No te puedo ni anticipar Que edad tiene Es hombre Es mujer Pero si te dicen Un El bitle El superviro El del El bitle El del bocho El bocho Es de una dama Y por lo que era una jovencita Que acaba de entrar a la prepa Y se lo regaló el papá O sea Casi todos los carros Una Una La mamamóvil Un escape O una ven Pues es de una señora Una señora O un vato que viaja O sea Ya sabes De acuerdo al carro Calculas quién es Cómo es el dueño Si Y en el caso del bocho Háganse para atrás Háganse para atrás Dejen seguir transmitiendo En el caso Es que me están Me están mordiendo En el caso del bocho No hay No hay quien Bueno a ver raza Una Una preguntita Este Con Frank De Indiana Es el de Frank Alberto S. Caranza Ayer estuvimos Platicando precisamente Porque La combi La estuvo La estuvo trabajando Era un proyecto Del motorzón Que se llevó Aquella vez Pero Trae booster Entonces ya le puso Los vacíos Pero como son Huevers laterales Tuvo que ponerle Doble vacío Y luego una T Total que se le Descarburó Y se hizo un Despapalle Ahí lo que ¿Puedes hacer Son Huevers o Son Son No Son empis Son empis laterales Empis dobles Si le hizo la T Y se le Descarburó Y ya quedó En que lo iba Ya hicimos una plática Y él mismo Me dijo Que qué onda Cómo íbamos Con el motor Y le fui honesto Alberto S. Caranza Fui honesto Con el señor Frank Le digo Frank Déjame nomás Termino todo esto Para podernos Ir con el proyecto Ayer platicamos De lo del Páuter Alberto S. Caranza Yo también traigo Un chorro de ganas De armar Un motor de esos ¿En Páuter ¿Qué tamaño? No Un 3.5 O sea 3.500 ¿De 22.000 25.000 dólares? Sí Es lo que Más o menos Es lo que Estaban platicando Sí Sí Eso es Pila Ya me prendió La pila Ya no traemos Pila Bueno Traemos 10% De pila Si hay que comprar Otras Edwin Edwin Velázquez Vázquez Un saludo Hasta Tapachula Bueno De voladita Arrasa Una preguntita Al Inge Eléctrico Antes de Darles Saludos Mario Hernández Un saludo Mario Hernández Ocupo de tu ayuda En que dice Edwin Vázquez Velázquez Vázquez A ver Edwin Echale Echale en caliente Háblale a tu hijo A los milenios Que se escriben Hecho madre Güey Nada por tu vida De sacar adelante Mi bocho Porque batalla mucho Con mecánico Muchas gracias Ricardo García Por tus comentarios Se nos fue Se nos fue La salud Desde Venezuela Muchas gracias Raúl Maldonado Ernesto Ortiz También Muchas gracias A toda la banda Que nos está Saludando ¿Qué pasó? Ya le contestamos Salufo Estacionamiento Estacionamiento Santa Elena Saludos Saludos Yo creí que Ah ya le contesté También a este güey A ver Ahí está Saludos Saludos De Venezuela Muy buenas El que editaba La ayuda Del Inge De voladita Porque Diego Alberto Muchas gracias Por tu comentario La preguntita Porque traemos 10% de pilas Se nos va a acabar Maestro Bueno Buenas Saludos De Tultepec Oaxaca Saludos Desde el Estado De México Rumo a Texcoco Muy buenos videos Muchas gracias May Martínez A todas las Sí Saludos Ahí te caigo En estos días Ah claro que sí Luis Bienvenido Luis Vas a venir tú también A la de Texas Contra el mundo Luis Supongo que sí Pues es el carrerón Que va a ser En septiembre 12 y 13 Estamos preparando Un video Única y exclusivamente Para explicarle A la raza Esa carrera Va a estar Va a estar Buenísima Saludos De Celaya Guanajuato También De Houston También José Pablo Canal y Reina Pues somos Somos Estamos donde mismo De Houston Somos este Somos vecinos Apenas que me digas De qué parte de Houston Estás Los otros estamos En el Northwest De Houston Acá por el Por el Jarito Road Y el 59 Ah dice Iba Pásame el número Del Inge Dice Iván González Se lo pasamos Por aquí O por Invos Como tú quieras Ok A ver Apúntale Iván Iván González No me acuerdo De lo que hicimos En la mañana Yo no me acuerdo Porque no me hablo yo A la torre Está bien Bueno a ver Apunta el teléfono Ahí te vas A ver Espérame A ver A quién era Ya se me fue El comentario Bueno Ahí va despacito El teléfono Del Inge 1-800 Escríbeme 832 8-8-1 81-12 Ok Vaya Nuez Vaya Nuez 8-8-1 81-12 81-12 Igual Iván Entonces A ratito la pasamos Pero ya lo escuchaste Con número privado No contestas con número privado Sí Número privado No Si dice privado No contestamos Noé Calderón ¿Cuándo se da la carrera? Saludos Va a ser en septiembre Noé Calderón 12 y 13 12 y 13 de septiembre Va a ser en Ferris, Texas Es de aquí de Houston Hacia arriba Son dos horas y media Está sobre el 45 No tienes que entrar a la ciudad No tienes que entrar a Dallas De hecho No llegas a Dallas Es como si fueras a Dallas Sobre el 45 del lado derecho Tú vas sobre Si tú Entre Ferris y Enes Tú estás sobre la carretera Va a estar No tienes idea La carrera se llama Texas contra el mundo Vienen Pues el nombre te lo está diciendo Vienen de todo el mundo Vienen de California Vienen de Florida Vienen Va a haber muchas categorías Va a haber Lady Boop A las damas Va a haber bochos de calle Street Ah, tú también Vale, también una sorpresota Ok A Orlando A un show también Allá ¿Verdad? Al Boca Al Boca Ok, está bueno Para que se prepare Van a ir Sí Allá va a ser Iván No llegas a Dallas Es Antecito de Dallas Pero haz de cuenta Que vamos a Dallas Sobre la carretera 12 y 13 Va a haber una categoría Que se llama Les voy a decir Las categorías De abajo Bueno, no hay Todas las categorías Son igual de Nomás vamos a decir De más lenta Más rápida Para que no se vea Porque todas son igual De interesantes Disculpen, disculpen Nos resbalamos Estamos en vivo Y a veces hacemos comentarios Que no se dan Empieza Empieza Es que no Y si voy a empezar Con la de Lady Boo No No, vamos Vamos a platicarles Todas las categorías Sin orden de importancia Así se oye mejor ¿Verdad? Aunque ya la regué Pero como quiera Va a ser Street Bracket Street Que son bochos Totalmente de calle Tienen la misma posibilidad De ganar Esa es una categoría La otra se va a llamar Lady Boo Que son Los pilotos Le prestan los carros A las damas Y corren Y luego está La Pro Bracket Que son Ya carros Es octavo de millas Y ya son carros Modificados Que corren De 7.99 En el octavo Para abajo O sea De 7.99 O más rápidos Es la Pro Bracket Que es en la que andamos La mayoría de la raza Toda la banda Que viene de México Todos van a correr De esa categoría Su servidor probablemente Va a correr De esa categoría Efren El Bocho Turbo También va a correr De esa categoría Carlos Castañeda El Enano El otro Poyate El Artastic Que todavía está Dice la historia De platicar Este Y luego está La Pro Bracket Que esa va a ser Una de las más nutridas Va a ser muchos carros Y luego sigue La Pro Stock Que son carros Enfriados por aire Y no tanto que sea El reglamento libre Pero si se vale todo Pero ahí te restringen El peso del carro Y la cilindrada Es relación Peso-potencia De acuerdo a la cilindrada Es lo que debe De pesar tu carro Pero son motos Pero son motos Motos Motosot Spouter Esa se llama La Pro Stock En los bochos Carros rapidisísimos Y luego viene La Estelar Que se llama La Outland Outland El nombre te lo dice Fuera de calle O sea Ya Esa es Abierta Ahí se vale Todo Raza Que ya son Los turbos Los supercargados Los Pro Charger Esos son Carros Rapidisísimos Transmisiones Ya estamos hablando Secuenciales Estamos hablando De palabras mayores Entonces Van a ser Esas cinco categorías Y está en duda Estamos platicando Con el señor Clint Cox De los enfriados por agua Enfriados por agua Que son las Caribes El Audi Y todos esos Necesitamos juntar Más de ocho unidades Para que haga Para que se pueda hacer La categoría De enfriados por agua Pero nos dice Que incluso En caso de que no No te preocupes Lo podemos meter En los Pro Bracket O en los carros De calle Entonces De que corremos Los enfriados por agua Vamos a poder correr Con el favor de Dios Que Dios nos ayude Y estar sanos Para esa fecha Corremos los enfriados por agua Pero cabe Cabe una gran posibilidad De que nos hagan Una sola categoría A nosotros Que estaría Este quiere jugar Con la pelota A ratito jugámoslo Deja terminar Ya vamos a terminar Ahí viene Ya se fue para allá Para jugar con la pelotita Este Esperemos No me acuerdo En que me quedé Soy Cristian Bolivian Un saludote A toda la banda Alfredo Santa García Gracias por estar con nosotros Soy el mero Panda De Tlaxcala Saludo Un saludo Panda Tlaxcala De donde Tlaxcala Chautempan Tlaxcala Chautempan Apisaco Calpulalpan ¿Cuál más? Inmiquilpan Actopan No hay ese Nidalgo De donde Santana Chautempan Inmiquilpan Actopan No Hay ¿Dónde está la fábrica LTH? En Apisaco Tlaxcala Apisaco Tlaxcala ¿De qué parte de Tlaxcala? Panda José Antonio Hector Gómez Desde Monterrey Paisamos Nosotros también somos de Monterrey Patric De Mesita Hidalgo De Contra 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 Tlaxcala Contra Tlaxcala Es la ¿En qué? Bueno ¿Tú estuviste otra lente? ¿En dónde está? Ok Contra Tlaxcala Desde Bogotá Colombia También A Germán Correa Un saludo a Colombia Tony García Desde Aguascalientes Tony García De Mérida De Mérida De Mérida Venezuela Fíjate Mérida No Mérida Venezuela No Si Mérida Mérida México Ayer estaba hablando con uno de ellos Trae una No No puedo Como No No puedo Es que Raza Fíjense Los Los que no son de México Porque nos hablan de muchas partes Los que no son de México Fíjense que Una de las bendiciones que tiene el país de México La República Mexicana Es que hay muchas culturas Desde arriba Desde como hablan Chihuahua 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 Los de Los de Nuevo León Que dice que hablamos así Golpeados Como si estuvimos enojados Tamaulipas Pero así hablamos Centro de la República Hablan de otra forma El DF Tlaxcala Hablan también bien distinto De la costa De 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 Veracruz De esa costa Hablan Mare Hablan Los Jarauchos Hablan de una forma Pero también Y de la costa de Acapulco Hablan de otra forma Porque es la costa contraria Del Golfo de México Del Océano Pacífico Hablan distinto En Mérida También hablan bien distinto En Chiapas O sea Es el país Yo creo que con más culturas Del mundo Habría que investigar Con muchos Muchos tonos De hablar Y a veces Así como que Bromeando Nos arromeamos Como habla una persona A otra Ayer que estábamos Mensajeándonos Con un seguidor Y me estaba diciendo Su falla Y le puse el altavoz A mi esposa Le digo ¿De dónde es? Y me dice Es de Mérida Y luego Hablo con otro Y le pico ¿De dónde es? De Veracruz O sea Nomás con el tonito Ese es del DF Y ese es de tal lugar Y ese es de Chihuahua Los que todavía hay en Chihuahua Se distingue muy fácil A la gente De los países Desde Puebla También en Puebla Hablan Hablan también distinto De qué parte De Puebla 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 Me han ayudado mucho De Santana Chautempan Cipriano Sánchez Un saludote A Santana Chautempan Tlaxcala Está muy bonito Ahí Muy muy bonito Saludos Maestro Javier Hoy portamos Hoy portamos La playerota Nadie me la cree ¡Ah! Luis Chávez Hubiera puesto la foto Luis Para ver la playerota Una de las que alcanzamos A regalar a la banda Gustavo Martí Un saludote Gustavo Martínez Desde Bolivia De Linares también Roger Balaez Linares Montemorelos General Terán El que está allá Adelantito De Linares Allende Allende Linares Montemorelos De toda esa parte Valahuice Estos hablan así Compadre Ellos hablan también Bien distinto Que nosotros Primo Todos somos primos Ahí Un día Nos va a acompañar Oscar Oscar Y ahí hablé con él Nos va a acompañar Que nos ayudaba antes Con los videos en vivo Oscar Rabbit Él sí sabe los tonos De todos De todos los Los estados de México Para que Más solo se den cuenta Cómo Cómo hablamos Afre Ramos Saludos La Bomba 64 Afre Ramos Salud Afre Ramos Él está en San Antonio ¿No? Un saludo a San Antonio Está en Ciudad Victoria Tamaulipas Está en Guadalupe Está en Guadalupe Está en Guadalupe Fíjate Esa es otra de las cosas Que les vamos a platicar Un día Hablando de cultura Muchas cosas Que decimos Monterrey Y no están en Monterrey Están en La Huasteca Está en Santa Catarina Sí Y decimos Que es el autógrafo Monterrey El Cerro de la Sea Se distingue Los de Monterrey Un día Les damos Cultura de eso De Monterrey Alvin Teja De Allende Nuevo León Iván González Ok Transitando ahorita Ahorita Andan en Alvin Tejas Mario Hernández Saludos maestros Desde Taxco Guerrero México Muy importante Muchas gracias También hay otro Polito que se llama Taxco En Tlaxcala También Taxco Tlaxcala También hay otro Polito Desde Honduras Kevin Josué Un saludote Saludos Desde San Francisco San Francisco De Campeche No es San Francisco Alipofonia También De Buenos Aires Argentina Franco Guri De Car 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 Val Nuevo León Ah Ahí sí En él Nosotros somos de Nuevo León Y ese estado Esa ciudad No lo conocimos Octavio Ramírez Saludos desde Car Car Val Nuevo Ah Nuevo México Yo creo que es Nuevo León Car Val Nuevo México Entonces a lo mejor Sí es posible Desde Tlaxcala Jordán Vadillo Un saludote También A Panaca Nuevo León La capital del mundo Claro que sí Reynosa Desde Le Mars Iowa Puro Reynosa Tamaulipos Claro que sí Paraguay También José Luis Josué Ruiz Querétaro Un saludote También Elige Saque la Mobi La masacre De Texas Es broma Jaja Ah ok Ok No supieron cual Dijiste Pero Como quiera A la que fue Sí Sí me acuerdo Sí Sí Veía Esa serie Está Está Tristón Por ahí La película Soy de Bracketfield California Así es Apelida Aby 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 Así es Apelida Aby Saludos de la Comunidad Bochera Ciudad Juárez Chihuahua Rubén Marquez Un saludote Hasta Chihuahua ¿Cómo nos Chihuahua? En la capital De los chihuahueños Los chihuahueños Saludos mis servicios Desde Dallas Texas Pero soy de Ciudad Nezahualcóyotl Ok René Un saludote A la banda Me cae que eres de ahí Neta que eres de ahí Oscar Si va a poder remediar A todos De cada De cada estado Prepárense Cuando Oscar Nos pueda acompañar De Oaxaca También Apenas Oscar Como hablan allá Este Ya nos va a acompañar Oscar Ahorita trae Un pendientito Un pendientito De su situación Y va a venir A acompañarnos otra vez Y él nos va Nos va a ayudar De salud De la Ciudad de México Gonzalo Islas Manuel Vela Junior De Laredo Texas También Emilio Ruiz Desde Puerto Rico Sam Ray Desde Sacrantón A ver Miguel Romero Maestro Javier Por favor ¿Cómo podría contactarlo Para que me Armar un motor Y saludos Miguel Romero Vivo en Anaheim California Miguel Romero En este momento Ay que ya me había Asustado Creí que le había Apagado el teléfono Espéreme Miguel Romero Ya le tomé Screenshot Apagó la imagen A ver Excelente contenido Muchas gracias Javier Mendiola Un saludote Tiene el nombre De tu servidor Y apellido De una de las mejores Transmisiones Del mundo Bueno es Mendeola El tuyo es Mendiola La Mendeola Es una de las Mejores transmisiones Del mundo Es secuencial Después le platicamos De esas transmisiones Javier Alberto Desde Pensilvania Un saludote también Desde Tampico David Montana Luis Manuel Desde la Ciudad de México Juego te vienes Para Paz Bolivia Estamos en eso Rodrigo Estaba platicando Les tenemos una Les tenemos algo Si Les tenemos algo Una primicia Pero aguas San Cosme Mazatecón Ah no San Cosme Jalostoc Patrick Hernández San Cosme Jalostoc Está Porque está San Cosme Mazatecón Que está Ahí a un ladito De San Cosme Jalostoc Y luego está Ay se me olvidó El que está Adelantito Saliendo de Puebla Para acá El primer pueblito Lo trae aquí en la Ay lo trae La lengua San Si San Cosme Jalostoc Un ladito De San Cosme Mazatecón Y el otro Se llama Híjoles Ahorita me acuerdo El otro nombre Salud de la Colonia Moderna Y que andan haciendo Y ahora que andan haciendo Luis Chávez Te conectaste un poquito Tarde Luis He estado Súper tarde Ya he estado Por cortar el video Estábamos en los últimos Detalles de esta busecita Porque ya no tarde En llegar el cliente Que viene manejando De muchas horas Y el ingeniero Nos hizo el favor De conectarle el sonido Te perdiste todo La prueba de las direccionales La prueba de los De los cuartos Todo Estamos ahorita esperando A que venga el cliente Y entregarle la La combi De Las Vegas Nevadas También desde Mazatlán Sinaloa Un saludote A Francisco A ver un saludo José Alberto Desde De México Distrito Federal En Acueducto Guadalupe Un saludote A José López También de Jalisco De Jalisco Allá Dice que Los hombres En Jalisco No Es Guadalajara A ver Cuál Si grita Va a ser charro Si Si patale va a ser Futbolista Y si se ríe A la torre Bueno Esa es la prueba No se que hará Es broma De Jalisco Allá Es una Muy bonita Bien bonito Guadalajara Ahí en Guadalajara El autónomo Ya cerraron El de Cuarto de Milla Pero está El El de El autónomo De circuito No En San Luis Es el de Tangamanga El de Guadalajara Ay joder Se me fue El nombre De circuito Ahí tuvimos la suerte De darle una vuelta A una Pony Ahí en Guadalajara Bien bonito Ahí en Guadalajara Muy bonito Saludos desde Brackyf California Para todos los de parte Rusty Bolts Igualmente Enrique Enrique Sagún Ah Ciudad Sagún Se nos olvidó También decir Allá en Tlaxcala Enrique Sagún Me acordé Por tu Por tu apellido Ahí en Ciudad Sagún Ya cuando nos desviamos Que para acá está Apisaco Apisaco Y para acá está Santana Chautempan Ahí es la que nos divide Es ahí en Unos tacos Unos tacos Bien ricos Los huevitos Ay joder Mariscos También Sabroso Y fresquecito No Allá en Ciudad Sagún Eran los Los huevitos O blanquillos O como le llamen Con salsa roja Y salsa O salsa verde Tú los pedías Grandísima Grandísima Sí Nos recordaste Ya nos dio hambre Ahorita nomás Que venga Desde Costa Rica Aldi Polse Desde Costa Rica También Alejandro Mejía Un saludo Alejandro Alejandro ¿Qué onda? Estamos ahorita Platicando Que Vas a venir Alejandro A las carreras El año pasado Estuviste aquí Pero vas a traer El bocho No Alejandro Mejía Raza Bochero de corazón Un abrazo Alejandro Qué gusto Ahorita Ahorita platicamos Por teléfono Directo Alejandro Este Alejandro Mejía Raza Uno de los pioneros Bochero Racing En Monterrey De la generación Del ganso ¿Te acuerdas? Del ganso Lupe Palacio Su servidor El maestro Ruba El señor El El Ray Híjole Es que van a ser Tanto que se me olvidan Alejandro Tabasi El árabe El maestro Gumosa Hombre Y ahorita Disculpen El de Frillet Pepe Pepe De Lento Rodríguez José Luis Rodríguez De Frillet Este También de los Los tubales De Frillet Ahora sí Raza Me queda 2% De pila Alejandro Mejías Saludos a Carlos Castañeda También un saludote Sancom Mejalo Está junto a Pisaco Tlaxcala Lo dice Patrick Hernández Raza De Tralpan Raza Se nos está yendo Mejías Ahorita nos contestan Si vas a poder venir o no Este A ver O no esperaba Que se apague A ver Usted dice Me queda 2% De pila Platicamos O que se corte La llamada Así feo Ah ok Por favor Un saludo Un saludo Al ingeniero Octavio Gasca Antonio Antonio Claro que sí Un saludo Al ingeniero Octavio Gasca No se hubiera dicho De dónde eres Daniel Osuna De La Paz Baja California Falco Falcao Saludos Muchas gracias Por tu comentario Está allá Está allá en su casita Que más ven A 10 Costa Rica A ver Mira Me queda Me queda 3% Vamos a darle Cuando me diga uno Me prende Tenemos 3 minutitos Este Mejías Vas a venir o no A las cargas de Mejías Cuando se da la vuelta A Veracruz Espérense Lo que van a ver Van a ver Estamos Estamos planeando Al agua El ingeniero Pinche perro Toda la Toda El pinche video Nos estuviste Chingando Bueno Platicamos No hay que saber Tu respuesta Mejías Está a punto De colgarse El Acabarse La La pila Gracias por estar Con nosotros Mejías Ahorita Platicamos Ahora sí Si tomas No manejes Si manejas No tomes Y si tomas Pues invita Pues invita Saludos